...y lo que siempre digo es no bajar los brazos, uno siempre encuentra el lugar y salir a buscarlo. Nadie te va a regalar nada, este es el mundo en que nos toca y nos toca pelearla. Y me parece que lo importante es salir, deshacerse como el profesor Anahuel le dijo, así no se toca la guitarra y mirá que voz maravillosa y cómo toca la guitarra. No hay ninguna receta, ningún preconcepto, depende de nosotros, de cada uno. Creo que esa frase de Carlito me la voy a tatuar. Pero convení con nosotros que nosotros somos privilegiados, o sea, teníamos satisfecho lo elemental. Te digo, el tipo que la está pasando mal... Cuando no hay puestos de trabajo no depende tampoco tanto de vos. No hay deseo, ¿no? Mira, en mi familia se perdieron los trabajos en 2001, muchos de mis familiares tienen en este momento problemas también de empleabilidad y demás, y de empleo, y sin embargo salen a buscar y tratan y encuentran en sí mismos también recursos que no sabían que tenían, ¿no? Porque uno muchas veces piensa que nació para hacer una sola cosa y puede hacer muchas más. Lo vamos a lograr solamente quejándonos, lo vamos a lograr trabajando en equipo, todos juntos, el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la intendencia, AISA, los trabajadores, la comunidad, todos tirando para el mismo lado. Como me decía Santiago, aquel que hablé por teléfono, la Argentina que le dio, usted presidente me decía, es como un carro encajado en el barro. Y en el campo cuando se encaja un carro vamos todos a ayudarlo. Y tiramos todos de la lanza, todos juntos y nos gritamos, dale que sale, dale que sale. Pustodiados del país que investigaba el acontecimiento, realmente de terror más grande que ha tenido está la República Argentina, con lo cual acá se necesita que el Estado por completo se ponga en funcionamiento. Entonces no es solamente el sistema judicial, es la organización del Poder Ejecutivo Nacional, sus servicios de inteligencia, trabajando sobre la base de descubrir ahora quiénes fueron los autores. Sí, claramente, yo tengo muy en claro quién es Ercolini y quién es Traiano. Solo, nunca podemos. Nosotros investigamos con una serie de personas. Podemos conducir, podemos dirigir, podemos tener hipótesis. Pero doctor, ¿usted cree que tienen esas condiciones ahora ellos? Claramente se les ha abierto una puerta enorme para que esto suceda.